Bienvenidos a la edición de noticias de periódico cubano, porque donde hay un cubano hay una noticia. COVID y corona fueron los nombres que se le puso a estos niños que vemos en pantalla, nacidos en la India en clara referencia a la pandemia que enfrenta el planeta. La expansión del coronavirus ha contagiado en ese país a más de 2.500 personas, de las cuales 62 han fallecido. El nacimiento de estos gemelos se produjo en el hospital Ambercard Memorial el pasado día 27 de marzo, según reportó el medio de prensa indio NDTV. Priti y Vinay Berma, padres de los recién nacidos, comentaron que al elegir los nombres lo hicieron para simbolizar el poder del triunfo sobre las dificultades. Esto es una clara muestra de optimismo, amor y esperanza, lo cual necesitamos en todo el orbe ante la situación que vivimos. Para recibir más información como esta, no duden en visitar nuestras redes sociales y la página web de periódico cubano.com. Yo soy Carlos Armando Cabrera en la actualidad noticiosa de periódico cubano.